muy bien bueno entonces vamos empezando y lo que les voy a poner ahorita es hacer un bloquear, acuérdense de de que al final van a pasar una captura de su de su trabajito que hicieron ahorita bueno, entonces vamos a empezar de cero ahora si abran un nuevo archivo así en blanco o igual si quieren usar uno que ya tengan el de la clase pasada, también pueden usar el que les puse ahí de ejemplos lo que hicieron ahora si que ustedes quieran ok y vamos a empezar de cero ok, entonces vamos a empezar con un cuadrito ok profe, me da acceso a la clase para poder usar la computadora ¿qué? ¿cómo? ¿a la clase? sí, estoy dando ¿alguien falta? no, ya, 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 por favor gracias ¿qué? ¿cómo, cómo, cómo? ¿ah, la vas a grabar? ah, sí ¿qué querías? quisiera, perdón, no te entendí ah, profe, que les dieras eso porque se va a conectar a su computadora sí, profe, es que me iba a conectar en el teléfono para poder usar la computadora ah, sí, o sea ya, ya te puse ¿cómo te llamas? para el mundo, profe ya, gracias ya, ya te, ya te, ya te acepté ¿verdad? sí, profe, gracias ajá, muy bien bueno entonces este, vamos ok, bueno vamos a hacer un cuadrito y vamos a usar las coordenadas fíjense aquí me dice especificar el primer el primer punto entonces ahí le van a poner arroba déjale 15,15 bueno vamos a hacer vamos a aprovechar 5,5 ok y el siguiente a esta misma ok bueno lo voy a repetir ya no que me salió encima de esto ok el primer punto van a ser el cuadrito ok le aprieten aquel icono y el primer punto va a ser aquí ok ahora sí no importa donde lo pongan ahí pero el siguiente sí va a ser importante porque lo vamos a hacer exacto entonces ahí pónale arroba 5,5 ya les había explicado un poquito de esto y yo siempre ando usando el arroba porque está padrísimo porque se va al punto exacto y no usan las coordenadas dinámicas y eso está está muy práctico ok si se acostumban a usarlo les va a gustar ok otra ahora vamos a hacer adentro de este cuadrito le vamos a hacer unas líneas que las crucen ok fíjense aquí ya tengo prendido el snap o sea las coordenadas exactas no y así las voy a dejar a mí me gusta o sea ahora sí que es como ustedes se hallen ok como les dije a Esdras cuando me escribió que lo había intentado que había hecho el dibujo lo más importante de la autocada es que te salga el dibujo tú hazle como fueras pero que te salga el dibujo o sea el jefe va a querer el dibujo hecho no te va a decir si usaste las coordenadas exactas o no él quiere que esté ahí hecho igual el maestro o el cliente no si vendes un plano no te va a decir no y usaste las coordenadas exactas quiere resultados entonces ahora sí que mañana por ejemplo ahorita ya pagué el orto y y tengo prendido el snap o sea a ver si se ubican estoy abajo acá en el en el ¿cómo se llama? en la barra de abajo de herramientas entonces este es orto siempre estoy diciendo orto y snap orto y snap eso es lo que siempre estoy diciendo ok entonces orto ya saben que es para que se vaya recto y el snap es para que se vaya con los puntos exactos bueno entonces ya hicimos un cuadrito con dos cruces ok ya lo hicieron ya listo muy bien ok y luego ok ahora vamos a hacer un bloque ok ¿cómo se hace? primero tenemos que tener el layer en cero ok y el color fíjense aquí viene el truco voy a poner by layer ok entonces ahorita se fijan que tenían azul y el cero bueno no estaba menos ahorita esto no se modificó así que lo voy a modificar a que esté así lo selecciono y le pongo by layer y cero y por qué es importante eso en los bloques porque cuando hacen un bloque si lo tienen esto así en cero cada vez que modifiquen el bloque se va a modificar según las características que le pongas al true layer bueno si no entendieron ahorita lo van a entender bueno voy a copiar otro aquí igualito es más ustedes también háganlo vamos a copiar este mismo a ver despacio le aprieto copy selecciono objetos ya seleccioné le doy enter con el ratón y luego le dice don especifica la base ok como lo quiero ya a un ladito no importa así no importa cómo les haya salido copiél ok bueno o sea que sea un cuadro con dos cruces ¿verdad? mande ya le puse copiar pero pero ¿qué le hago click al mouse? el enter es el click derecho síguese le pones copy seleccionas vamos haciéndolo juntos le pones copy al comando ¿verdad? luego seleccionas los objetos ahí es donde yo digo que le das enter le puedes dar enter o sea el enter sería como decir hasta aquí ya copié todo ¿no? entonces puedes dar enter con el teclado del teclado normal o si no también con el ratón el click derecho ese es el enter también el click derecho y entonces ya le dices desde dónde ¿no? pues quiero que sea como aquí no estamos haciendo lo exacto nada más pones un punto cualquiera ya se va a mover fíjense ahí tengo el orto prendido este es el orto este que es como una escuadrita y se va derechito ¿no? ok ya está lo pego y otra vez le doy enter ¿no? ok o escape escape a veces lo hago muy automático bueno ya está entonces ya lo copiamos ahora vamos a hacer ¿hacemos tres? no nomás dos con dos está bien yo creo que he estado diciéndolo de nuevo bueno muy bien entonces vamos a hacer el bloque seleccionenlo un cuadrito y vamos a poner lo que esté aquí en el cero ok y el color así que diga by layer ok y a este otro bueno seleccionen pero vamos a ponerle aquí cualquier color verde ok y vamos a hacerle otra rayita aquí para que se vea diferente ahora sí que pueden ponerle porque estos van a ser nuestros bloques ok así que pónganle una rayita una bolita lo que quieran ponerle a que se vea diferente ok bueno muy bien ahora para que sirve esto imagínense que tienen que poner bueno yo lo uso mucho en señalamiento imagínense que hago el plano de una calle y tengo que poner como 100 altos no o sea y sin exagerarse a veces han sido 100 a veces 50 a veces 30 el señalamiento de alto imagínense alto alto y entonces pues ya lo tengo yo hecho ese bloque y nada más lo pego y ya está pero imagínense si no tendría que dibujar el señalamiento de alto desde el principio y ya lo he hecho muchas veces porque luego no sale muy bonito y le tengo que hacer el catch y las letras que se vea bien y pues es más fácil con un bloque ok bueno ok vamos a apretar aquí en el en la barra de herramientas aquí dice no crear fíjense que estén es importante que estén aquí siempre en el cero ok no importa que esto ya esté en otro layer ok pero ustedes deben de estar en el cero ok bueno vamos a crear y aquí ya le voy a poner pues no sé vamos a ponerle es importante que se aprendan el nombre bueno a veces si sale la lista ok pero bueno cuadro ok aquí aquí ya les pone tres tres opciones no si se fijan la agrupación este va a ser el el punto de referencia ok y lo pueden hacer o hacerlo especificarlo en la pantalla o escoger un punto aquí le podemos poner escoger un punto es importante que le pongan siempre el punto de referencia dentro del dibujo porque luego se va al infinito y ya no lo encuentras en serio que sí ay no 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 seleccionar objetos ay bueno todo eso que me río es por sufrimiento que he pasado es que sí y luego un bloque que te gustaba mucho que le costó mucho trabajo y luego y la referencia ¿dónde está? en el infinito fíjense aquí ya les da una vista previa ¿no? ok entonces a ver seleccionar objetos ya selecciono lo que es el bloque y y ya le doy enter y ya le digo ok bueno aquí hay que escalar que bueno esto no he caluzado pero fíjense si usamos la lógica algo de la escala anotativa bueno que está en metros sí está en metros ok es cuestión de estar leyendo un poquito pero eso es lo que más se usa y ahora fíjense ya lo toca y ya tiene aquí este punto aquí está el punto de referencia y ya está el bloque ok entonces si yo por ejemplo este bloque bueno ya hagan su bloque el mío estaba en pulgadas y cuando le puso un metro se hizo bien grande ah pues si es que como tienes la hoja en pulgadas se va a quedar ya mejor quédate en pulgadas ok ah eso antes de empezar chequen que estén en metros porque eh sí y saben cómo está bien fácil ver si estás en metros sin complicarse nada bueno puedes poner units pones units y ahí te sale metros ok units o o también puedes medir aquí cualquier haz una raya y mides y te va a salir así sin porque cuando porque cuando está en pulgadas y eso te va a salir el signo lo de pulgadas ok bueno por pronto síguele y no pasa nada ok ay pero si en el próximo archivo bueno a lo mejor sí ponte metros porque vamos a hacer escalas y luego ya y se hace un relajo que bueno ok bueno ¿cómo dijo que se cambie? ¿te metes a para cambiarlo? units units y aquí ya a ver si esto te ayuda y si no abre uno nuevo ok abre uno nuevo en ay aquí no me va a salir mira yo estaba batallando hace ratito precisamente con eso el nuevo que diga ACAD MX voy a tardar mucho sin abrirlo ACAD MX o Metrix bueno voy a hacer un mismo a ver es que si es importante para lo que se abre creo que esto lo había dicho en la primera clase pero si no otra vez este entonces cuando empiezan siempre que diga Metrix en su archivo para evitar problemas ok miren aquí aquí le aprietan y aquí está Start Drawing ACAD fíjense cuando yo una vez les voy dando la siguiente vamos a la siguiente clase ya vamos a empezar con el 3D entonces cuando queramos hacer 3D le vamos a apretar este ACAD 3D ok pero ahorita este ACAD sencillito ok está bien está bien vuelve a hacer porque o si quieres sigue el dibujo y y vas haciéndolo al mismo tiempo cuando empezamos tanto perfecto y yo digo que si nos enseñara cómo ponerlo a metros porque pues es importante y ahorita sigamos con el dibujo porque igual ando batallando con eso también bueno abran uno nuevo y y los esperamos un poquito ok ahí en la CAD si vieron cómo verdad ok abran uno nuevo y ya ese de unidades si funciona bien así como les puse el UNIX pero luego siempre tiene ahí muchas cositas ahí yo bueno la verdad sinceramente siempre acabo abriendo uno nuevo cuando me salen pulgadas y todo porque como todos los comandos vienen amarrados y y luego si quedan unos en pulgadas ay no no se hace un desastre total entonces ya lo que hago es mejor hacer un amante porque si se hace un rey profe ande o sea que si le ponemos en la CAD DW sale ya automáticamente en metros si creo que si a ver bueno y si no es el de a ver ponlo pues como le hago yo ya le puse pero en donde veo si están metros o no a ver este ponle UNIX y que sale UNIX si UNIX unidades unidades vamos a hacer donde ya salió metros yo ya lo pude cambiar pero tuve que abrir otra hoja porque el otro se hizo grandísimo el cuadro ya no se como si no no el tamaño no es más bien es que diga pulgadas y eso porque el tamaño no más te acercas y ya pero ok bueno si no vamos a seguirle así y en la próxima les voy a ahora si que tengo que ir haciendo con una lisita porque en lo que le averiguamos y eso se nos va a ir la clase o si no también si nos podría apoyar en un en una grabación y la manda el grupo sí sí claro sí así así le hago para que alcancemos a verlo más o sea y trato de dejar los temas más dificillos que tienen más detalle en la clase y y complementamos con videos ¿verdad? para tratar de llevar todo el programa porque también les voy a dejar uno de cotas de tarea que ya está el video y que está muy suave que está completo y son 10 minutos fíjense todos los que todos los videos que nos suba siempre van a estar en metros ah sí sí en metros ajá bueno sí sí las pulgadas ay no Dios santo bueno eso ya sería otro semestre ¿no? imagínense ay andar haciendo conversiones que 12 pulgadas que no bueno en fin lo importante es que aprendan a usar los comandos y todo bueno ya tienen el blog ¿no? a ver otra vez fíjense aquí ya tengo un bloque hecho y entonces yo cuando ya quiero copiarlo nada más lo selecciono y se copia solito ¿viste? ¿vieron? fíjense fíjense voy a copiar y ya agarra todo agrupado puedo tocar cualquier extremo y ya está todo agrupado ¿ok? ¿se hicieron su bloque ya? pero como vamos a hacer en crear ya estaba creando el cuadro 1 pero ya no le vi como ok voy a hacer el bloque otra vez selecciona el icono de bloque le pongo un nombre le voy a poner el cuadro 2 ok C2 un nombre selecciona el punto donde va a ser mi referencia bueno fíjense ahora voy a grabarlo aquí que se vea diferente y selecciono los objetos ¿se fijan? no se anda más en tres pasos poner el nombre seleccionar el punto y seleccionar objetos y listo ahí les va diciendo abajo selecciona objetos ok ok pues ok ya está bueno fíjense ahí está bien el punto de referencia está aquí en este bloque y en este está abajo entonces vamos a ver cositas que se pueden hacer hagan el bloque pues ahora fíjense si yo me cambio como lo hice en el cero si me cambio de ley se cambia el color ¿ve? que suave o sea el bloque cambió de color porque está en cero y lo dice by ley ¿ven? no cambio este este es otro bloque ¿ven? ahora si yo lo dejo en verde fíjense este está en verde si quieren no haga nada nomás vean fíjense voy a hacer otro bloque y este ya lo dejé en verde ¿no? entonces fíjense lo voy a cambiar de ley y no cambia de color ¿ven? ya se quedó en verde ¿vieron? ¿por qué? porque lo dejé en verde desde el principio entonces ahora si que como ustedes quieran ¿verdad? se pueden usar las dos cosas que cambie con los layers o que siempre sea verde ¿no? por ejemplo el alto que yo dibujo ese lo tengo por default rojo y no le cambio el color nunca y no importa en qué layer lo pegue siempre lo uso rojo ahora fíjense ya tengo aquí tres fíjense ahora ya hice en el bloque ahora lo voy a editar aquí voy a ponerle seleccionar el bloque y derecho block editor y pues ahora se me ocurrió pues que no me gustó el bloque o ay no pues que le hace falta una letrita o que le hace falta un circulito lo que sea que le falte al bloque bueno imagínense que como en el alto que yo pego que hago 100 altos y resulta que que no sé lo quiero hacer más gordo o más más grande eso sí me ha pasado lo quiero hacer más grande entonces ya nada más modifico uno y ya se modificaron los 100 que suave a todos los bloques le salió el círculo ya miren este quedó muy clarito y estos pues no estos son otros no este era c1 este es c2 y este c3 ¿vieron? está suave eso ¿verdad? y eso es prácticamente lo de los bloques aquí tiene más herramientas fíjense este es insertar el bloque y aquí les pone una lista de los bloques que hay ¿ven? entonces aquí hay este es para crear este es editor y este los editan los atributos del bloque muy bien ¿vieron? profe yo ya hice el bloque pero no me cambia de color el cuadro ¿lo qué? no cambia de color el cuadro le pongo designar punto designar objeto aceptar y no cambia de color ok lo que pasa a ver otra vez lo hiciste en el cero y dices ok ah y ah muy bien ah ese detalle también que bueno que me recordaste por ejemplo yo aquí le quiero cambiar el color y no cambia ¿ven? no pero cuando ya le pongo el cuadro sí sí fíjense o sea eso es también como una desventaja a ver si es lo que lo que te está pasando una desventaja de los bloques es que también fíjense ahorita aquí no le puedo cambiar el color porque es un bloque ¿ven? no ahí está aquí fíjense aquí ya lo hice ya lo hice bloque y no le puedo cambiar el color porque está tomando las propiedades del del layer o sea tienes como un arma ¿no? como siempre ¿no? tienes sus cualidades y sus defectos no le puedo cambiar el color digamos que ya lo terminé y digo ah ya lo acomodé y quiero que sea rojo aquí pero como es bloque entonces lo que hago es quitarle que sea bloque ¿y cómo le hago? lo exploto ¿ven? con este que está aquí este se llama bloque y entonces ya no es bloque y lo puedo modificar lo que yo quiera ya que lo ya que ya que terminé ¿vieron? estos no se modificaron porque estos siguen siendo bloques pero este ya no es bloque y ya le puedo poner con lo que yo quiera ah ok entonces antes de ponerle tienes que decidir todo eso ¿no? si el color que vas a querer para bloque si quieres que se esté modificando con los layers o ¿qué más? te digo color principalmente es el color y ya es lo más bueno y también puedes modificar las más cosas ¿no? si quieres parte del dibujo ¿no? el estilo las líneas todo eso bueno igual si ahora si que hasta aquí le dejamos con este fíjense cuando quieran profundizar con otro con estas cosas ahora si que pueden ahora si no es libro ¿verdad? pero a youtube ahí les ponen más detalles sobre el bloque sobre lo que quieran ver ¿ok? bueno vamos a ver ahora las cotas no lo acabamos fíjense bien el video que les voy a a poner ahí es de cómo usar todo esto de las cotas pero ahorita lo que vamos a hacer es lo que se llama la configuración de una cota nada más rápidamente les voy a decir la que más se usa es esta aline y así nada más la vamos a poner les digo para más detalles les voy a dejar ese video que lo vean porque está muy larguito son como 10 minutos y lo que les voy a explicar es cómo configurar una cota ¿ok? bueno entonces aquí le van a apretar o sea primero vamos a poner una cota aquí agarran esta que está aquí así que dice align ¿ok? y pues le ponemos aquí vean que me dice 5 ¿no? ahora vamos a ver cómo se configuran las cotas aquí en annotation perdón en annotate aquí se ponen aquí después de home annotate ¿ok? y aquí ya van a configurar una nueva cota ¿ok? ¿ok? yo se me estaba olvidando no hago muy seguido esto realmente casi siempre estoy usando las mismas y no hago cotas a cada rato ok bueno entonces aquí le aprietan a este triangulito si lo ven anda mi ratón aquí en la aquí en este triangulito esa flechita que está aquí aquí le aprietan ¿ok? y entonces pues no hay mucho no hay tanto que hacerle ¿no? vamos a ver agarrar uno de la de la standard ¿ok? que creo que nada más tienen ustedes standard y de ahí vamos a hacer como la base ¿no? entonces de ahí le ponen new y ya le ponen un estilo ¿no? por ejemplo un nombre vamos a leer uno ok y entonces tomas de referencia aquí las que ya están entonces pueden cambiar el tipo de letra nunca va a ser uno este este estilo ¿eh? pero bueno ok para que se vea ¿no? y aquí ya pueden definir la altura de preferencia no le muevan porque luego cuando las quieren modificar ya no se van a modificar es como el bloque se queda por default y entonces ya no le pueden estar modificando y ahí te vamos a ver cómo pero bueno lo más interesante es el el tipo de letra ok ahora igual si ustedes quieren hacer mascotas gigantes pues también pueden ponerle aquí el factor ¿verdad? a ver vamos a aplicarle a ver qué pasa oh mira si se hace como más gorda ¿no? oh si quieren poner un ángulo pues también andamos a dejarla así bueno ya la tenemos aquí y vamos a cerrar ok entonces ahora ya se quedó ahí el style ok vamos a hacer la cuota ok bueno el estilo el estilo el estilo el estilo el estilo ah ahí está ok Oye, tengo un montón ahí, ¿verdad? ¿Por qué no se agarró? A ver, vamos a ver otra vez. ¿Cómo le gustó el ángulo? ¿No? ¿No? A ver, esa es la cuestión de que no me agarre el estilo que yo quiero. Ahí está. Ahí agarró. ¿Ya vieron? Ahí está el estilo. Sí se ve, ¿verdad? A ver, ¿qué le hice? Ok, otra vez. Muy bien. Ok, entonces aquí, en la flechita, modifican su estilo que se escribe. Ok. ¿Ya vieron aquí el tipo de letra? El factor, que es más ancho. Ok. Y, voy a ponerse close. Aquí, aquí ya me está diciendo cuál es el estilo y si le dan una, pues una vista, aquí ya lo, aquí debe estar ya. Entonces, aquí ya puedo agarrar este, la dimensión. Y, fíjense, aquí no me lo puso porque no me lo puso. ¿Cuál era? ¿Cuál era el número? 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 Ahí está. En esta parte. Bueno, ahora sí, les voy a enseñar yo cómo lo hago bien práctico porque, digamos que ya tengo definido mi estilo. ¿Ok? Entonces, lo que yo siempre hago, así un rápido, fácil aquí. Aprieto aquí el line. ¿Sí? Pongo la cota. Y luego, no, pues no me gustó este estilo. Bueno, entonces, aquí me fijo en los, selecciono la cota y le cambio aquí en los, por decir, ISO 5, está 5, tipo 1. ¿Y en este? Pues está muy chiquitito. ¿Ok? Porque a veces sí tiene unas escalas muy pequeñas y pues sí ocupan las cotas más pequeñas. ¿Ok? Ay, nos quedan tres minutos. Bueno, ok. Bueno, vamos a ver otro tema. Ah, líneas. Bueno, ese está muy interesante. Bueno, ah, otra cosa. Miren, cuando tienen la cota aquí, si quieren cambiarle cosas de aquí, aquí en la, en la descripción, bueno, a ver cómo le hice. Si está aquí en la cota y luego le dan click properties, ya le sale aquí todo lo que viene de la cota. Y esto es lo que más se usa. O sea, prácticamente, nada más le cambia a uno los tamaños de las flechas. ¿Ok? Que no, pues que están muy chiquitos. Aquí le pongo dos. ¿Ok? Ya sale gigante. O, pues que uno. Listo. No, pues no me gustó este tipo de flecha. Más sobre todo en arquitectura. Ay, no, pues quiero mejor este, rayitas. ¿Ok? No, pues que está muy grande la raya esa. O el tipo de texto. Este, fíjense, aquí dice líneas y flechas. ¿Ok? Ahora texto, pues no sé, que sea el dos. O uno. Más grande. Y después, ok, ya está. Aquí mismo, pues puede uno cambiar el estilo. Ya ven, ahí está el uno. Otra vez. El texto del estilo. Y ahora sí que hasta pueden cambiarle la rotación, ¿no? Pues que quiero que sea 50 grados. Bueno, imagínense que ya hice todo mi dibujo y la cota realmente la quieba así. Ay, qué flojera. ¿Qué cambia todos iguales? O sea, me voy a llevar ahí horas, ¿no? Bueno, pues aquí, con esta flecha, con esta le pongo Match Properties. Entonces, copio y ya tiene todo el estilo a todas las que yo quiera. A lo mejor una no las quiero, ¿verdad? Esta chiquitita sí la voy a dejar. Porque imagínense que es un dibujo chiquitito. Ahí está. Enter. Bueno, a ver. ¡Gracias!